El auditorio del Centro Popular Comercial CPC es el escenario de la actividad de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja denominada Expo Encadenamiento del Sector Acuícola, de la que participan distintas personalidades. Es importante la dinámica que ha venido teniendo Barranca Bermeja en querer tener mayor conocimiento acerca de los temas de piscicultura. Básicamente en la diversificación que viene teniendo la región, la piscicultura es una de las opciones. Entonces este seminario es exclusivamente para hablar del tema de piscicultura. Yo vengo a contarles los esquemas comerciales, nosotros como federación venimos trabajando temas de mercado nacional, mercado de exportación, venimos a contar lecciones aprendidas de otros departamentos que pueden empoderar acá en Barranca Bermeja. Voceros del negocio de alimentación del sector acuícola también hacen presencia en este encuentro. Italcol es una empresa de alimentos balanceados para animales y yo como hago parte de la línea acuícola de la empresa, pues la idea es venir a dar una charla sobre nutrición y bioseguridad para la industria pesquera. Lo mismo que voceros del gobierno del departamento de Santander. Desarrollo de la piscicultura como tal, poder adelantar este encadenamiento productivo frente al reglón tan importante como es este reglón de la piscicultura en Santander y en Colombia. Con ellos veniremos adelantando algunos proyectos que han sido de gran importancia para la zona y para el sector piscícola y pues la verdad queremos hacer vinculación de la mayoría o la gran mayoría de las asociaciones que trabajan en este sector. Se espera con este tipo de actividades fomentar este renglón de la economía en el Magdalena Medio.